Así es, Alison, estamos aquí en esta fría noche de jueves con las fotodenuncias, las denuncias que ustedes nos envían al 318-777-7776. Iniciamos con las fotodenuncias. Aquí están las fotografías que nos envía la Policía Nacional de las actividades que realizaron el día de hoy de caracterización de habitante de calle. Allí estuvo Máster y ustedes pudieron observar las notas el día de hoy de todo lo que se hizo allí en el comando de policía con los habitantes de calle. Y esperamos que esas actividades se sigan realizando en facultativa y pues también que disminuyamos el habitante de calle en nuestro municipio y darle oportunidades para que hagan cosas. Aquí también los operativos que está realizando la policía en los diferentes colegios, instituciones, tanto en la mañana como en la tarde. Oiga, previniendo, haciendo control, generando orden allí en las salidas de las instituciones educativas. Bien por la policía, igualmente con las entidades financieras de pacatativa haciendo capacitaciones para evitar hurtos, robos y dar la llamada papaya. Aquí en esas festividades decembrinas que ya están a la puerta de la esquina. Capturado por porte de sustancias psicoactivas. Capturado por intento de robo en una bicicleta en el barrio Santa Isabel la semana pasada. Bien por la Policía Nacional que está haciendo su labor y cuidando a los habitantes de pacatativa. Recuerde enviarnos sus fotodenuncias al 318-7777-7776. Un transformador en el barrio Las Acacias, nos lo envía un televidente, un transformador que se encuentra en mal estado, que cuando hay lluvias, cuando hay truenos, ese transformador empieza a hacer unos ruidos bien raros. La gente está asustada porque puede ocurrir allí de pronto una catástrofe. Ya lo comunicamos a las empresas de servicios públicos de pacatativa, a Entel. Y pues esperamos que nos den una respuesta pronta respecto a esta denuncia que hacen nuestros televidentes al 318-77777776. Policía de tránsito, ahí es prohibido parquear y estamos incumpliendo la norma. Entonces, por favor, a poner ejemplo. Miren esto, sector del batallón. Ustedes van a ver, hay un reconocido restaurante. Sacan la basura el día que no corresponde y se forma este basurante. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Igualmente, en nuestros ríos, hoy vimos las consecuencias de arrojar basura donde no se debe. Inundaciones. ¡Ay, Dios mío, por favor! Cultura ciudadana. Cultura ciudadana en Faja Tatío. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-77777776. Un saludo cordial a toda la familia Acero Salamanca que está viendo las fotodenuncias. A don Carlitos Rojas, nuestros televidentes. En San Antonio también. Un saludo cordial. Seguimos con más fotodenuncias. Y esa corresponde al tráfico de la carrera segunda. Donde desafortunadamente la policía va, recoge motos, les dice a la gente que meta sus motos allá a sus talleres. Pero sigue lo mismo. Esto es en el sector del resbalón. Donde se hace a veces un tranconcito interesante. Y donde los buses de servicio público no esperan y se toman la vía, la siguiente vía, la que no le corresponde a ellos. Y como ustedes pueden ver en el video, hacen lo que quieren. Y a nadie le duele esto. Y este señor, Don Chorro de Humo, lo bautizamos en Más TV. Oiga, la contaminación ambiental a flor de piedra. Por favor, vehículos, revisen. Hagan sus inspecciones. Tecnomecánica. Y por favor, pilas, por favor, con esa contaminación. Y los dejamos con esa invitación para las mujeres emprendedoras. Que Cámara y Comercio hará el primero de noviembre. Y que Más TV tiene el gusto de patrocinar. Seguimos con más noticias en Más TV Canal 3.